Una de las novedades de Librarium en 2023 es la incorporación de una plantilla para crear cursos o unidades en Librarium. Comparten muchas opciones y pestañas, pero la organización de la información es diferente, ya que en este caso estará dividida en lecciones y secciones. En la parte superior se encuentran las pestañas. Una parte de ellas son iguales a la de los clubes de lectura. Por debajo, el nombre y una breve descripción. La posibilidad de organizar videoconferencias. A la derecha, un cuadro que ofrece la portada y el tipo de experiencia. En este caso, Standard Unit. En los clubes de lectura aparecerá Read and Plan. A continuación, las materias que hayamos especificado y la posibilidad de consultar los seguidores. El apartado lecturas en este club es exclusivo de esta plantilla y en él incorporaremos las lecciones que se vayan elaborando. Para abrir una lección, hacemos clic sobre su nombre y se desplegarán las secciones con las que cuentan. Si hacemos clic sobre una de ellas, se abrirá su contenido. Posteriormente veremos qué pueden contener. Comenzaremos por crear un nuevo curso o unidad. Para hacerlo, utilice la siguiente secuencia de pasos. En la pantalla principal de la plataforma de clubes de lectura, pulse el botón de moderación. Haga clic sobre la opción Nuevo club. En la pantalla que se muestra, haga clic sobre el cuadro Standard Unit. En la siguiente pantalla, de forma similar a los clubes de lectura, escoja si quiere crearlo desde cero o copiar uno del repositorio. Si decide crearla desde cero, aparecerá la ventana de configuración. Consulte la sección Copiar un club del repositorio para la segunda opción. Al igual que con los clubes de lectura, indique el nombre, incorpore una imagen de portada y teclee su descripción. Especifique si lo considera necesario, la duración, el idioma, la fecha de inicio y fin, visibilidad y obligatoriedad. Consulte la sección de creación de clubes si necesita más detalles sobre cada uno de estos ítems. Seguidamente, si lo necesita, active el chat y los mensajes directos. Haga clic sobre la siguiente casilla si quiere que su curso esté en el repositorio disponible para el resto del profesorado. Recuerde que Librarion es una biblioteca digital colaborativa en la que compartimos el trabajo y los recursos, por lo que es recomendable que incorpore su experiencia al repositorio. El grupo certificado no debe activarse, ya que está reservado para cursos oficiales. En el grupo de información del club indique la institución, grupo y materia, si lo considera necesario, no es obligatorio. Por último, en Ajustes avanzados, añade etiquetas que definen el contenido del curso y con las que será más sencillo encontrarlo en el repositorio de clubes, así como la versión. Este último ítem tampoco es necesario. Pulse Guardar cuando termine. Al hacerlo, se abrirá la plantilla Standard Unit, lista para ser utilizada. Como verá, tiene algunas de las pestañas que se explicaron con el club de lectura. El funcionamiento en este caso es el mismo. La pestaña que diferencia esta plantilla de los clubes de lectura se llama Lecciones. Veamos cómo crear una. Pulse el botón de moderación dentro de la experiencia. Haga clic en la opción Nueva lección. En la pantalla que aparece, indique el título de la misma y una descripción de su contenido. Una lección se compone de una o varias secciones en las que tendrá que incorporar el contenido. Haga clic sobre el botón Añadir sección. Se abrirá un cuadro en el que se ofrecerán tres opciones, texto, imágenes y otros. Con esta sección podrá elaborar contenido estático como texto, vídeos, imágenes y enlaces. Con el tipo de sección Recursos tendrá la posibilidad de incorporar lecturas enriquecidas, recursos de Librarium y otros que son externos. Por último, en una sección Ejercicios podrá añadir ejercicios de la misma forma y con las mismas opciones que en los clubes de lectura. No olvide pulsar Guardar cada cierto tiempo para no perder el trabajo hecho en ella. Veamos cómo crear secciones. Si desea incluir una sección, texto, imágenes y otros, deberá hacer clic sobre su nombre. En la ventana que aparece, teclee el título de la sección e incorpore los elementos y contenidos que quiera en el cuadro de descripción. En la barra de herramientas del cuadro de descripción se ofrecen opciones para dar formato y color al texto. Insertar una imagen. En este caso, en el cuadro SUD debe indicar la dirección URL de la misma. De igual forma puede incorporar vídeos. También puede añadir una imagen que tenga en su ordenador, haciendo clic en el cuadro de descripción y en la pequeña ventana que se muestra pulsando el botón de imagen. Si quiere utilizar una tabla, pulse el botón y escoja el número de filas y columnas que quiera. Si pulsa el botón con tres puntos, se ampliará la barra de herramientas con más opciones. Pulse Guardar cuando termine para no perder el trabajo realizado en la sección. Tampoco olvide pulsar Guardar para hacer lo mismo con la lección. Si queremos incluir una sección Recursos dentro de una lección ya creada, haga clic sobre el nombre de la lección y sobre el nombre de cualquiera de las secciones. A continuación, pulse el botón de moderación y seleccione Editar lección. En el apartado Secciones, pulse Añadir sección. Seguidamente, haga clic con la opción Recursos. Se le ofrecerán cuatro posibilidades. Buscar un título. Lo hace en el catálogo de librario. El cuadro que aparece funciona de la misma forma que el que se utilizaba para sugerir una lectura. Teclea el título y se desplegará un listado por debajo con los recursos que busca. Haga clic en el que quiera y aparecerán los metadatos de la publicación. Solo tendrá que indicar las fechas de inicio y fin de la lectura del recurso sugerido. Catalogar un recurso. Con este tipo de sección podrá incorporar archivos PDF, EPUB, MP3 o MP4 para uso exclusivo de su curso. En este caso, el recurso deberá estar en su dispositivo. Al hacer clic sobre ella, aparecerá el siguiente cuadro. Indique el título y autor. Ambos son obligatorios. También teclea el contenido. Añada una imagen haciendo clic sobre su cuadro y escogiendo el archivo en la ventana del explorador de Windows que aparece. Este ítem también es obligatorio. A continuación, haga clic en el cuadro File y escoja el archivo del recurso. Finalmente, pulse el botón Catalogar y seguidamente Guardar. Enlace externo. Utilice este tipo de sección si quiere incorporar un recurso no incluido en el catálogo del librario. Por ejemplo, un blog o una web. Se configura de forma similar al anterior tipo. En este caso, hay que indicar la dirección URL del recurso. También se puede indicar fecha de inicio y fin, pero en este caso no es obligatorio. Repositorio de lecturas enriquecidas. En esta sección, podrá incluir una publicación de este repositorio. Tendrá que buscar la lectura que quiera y pulsar el botón Más que está a su izquierda. En la misma pantalla, podrá ver el enriquecimiento, o lo que es lo mismo, preguntas, vídeos, etcétera, que ofrece dicha lectura. Puede hacerlo también, antes de añadirlo, pulsando el botón de ojo que tiene a la derecha en cada una de las lecturas del repositorio. Seguidamente, indique la fecha de inicio y fin de la lectura y no olvide pulsar el botón Guardar. Otro tipo de sección que podrá utilizar es Ejercicios. Funciona de igual forma que la pestaña Ejercicios de un club de lectura tradicional. Al hacer clic sobre ella y tras indicar el nombre de la sección, que es requerida, y la descripción, que es opcional, podrá seleccionar alguno de la pestaña del mismo nombre de su curso o crear uno desde cero. Si pulsa Añadir Ejercicios, se abrirá un cuadro en el que podrá escoger alguno de los que ya tenga en la pestaña Ejercicios. Si pulsa Nuevo Ejercicio, se abrirá la ventana para configurar uno. Consulte las secciones Elaborar ejercicios para aprender su funcionamiento. Si quiere eliminar una sección, solo debe hacer clic sobre la X que está en la parte derecha de su cuadro. Asimismo, si necesita eliminar una lección completa, haga clic sobre su nombre y cuando lo haya abierto, pulse el botón de Moderación y haga clic sobre Eliminar lección. En cualquier momento puede reorganizar las lecciones que haya creado. Para ello, pulse el botón de Moderación, haga clic sobre Ordenar lecciones. En la pantalla que aparece, haga clic sobre la parte izquierda del cuadro de la lección que quiera mover y sin soltar el botón izquierdo en el ratón, muévalo hasta la posición que quiera. En el curso a unidad que cree con esta plantilla, también podrá ver otras pestañas que funcionan de forma similar a las de un club de lectura. Revise las secciones de cada una de ellas en las lecciones del club de clubes de lectura. En el caso de la pestaña Estadísticas, ofrecerá alguna si las secciones creadas conllevan lectura de algún recurso. Por último, en la opción Calificaciones, a la que se accede haciendo clic en el nombre del usuario, parte superior derecha de la ventana, podrá comprobar y evaluar los ejercicios que se hayan propuesto.